¡Hola amigos! Hoy os traigo uno de mis platos favoritos de noodles y creo que también va a ser el de muchos de vosotros, Singapur Noodles Espero que os guste, empezamos Para empezar, ponemos los fideos de arroz en agua del tiempo unos 20 minutos Existen también otras formas de hidratarlos, unos 10 minutos en agua templada o un par de minutos en agua hirviendo Las verduras que usamos hoy son cebolla, pimiento verde, pimiento rojo y brotes de soja En una sartén con un poco de aceite vegetal salteamos las cámbar Cuando estén cocinadas las reservamos para luego En una sartén con suficiente aceite freímos los ajos Cuando empiecen a dorarse añadimos los huevos Seguidamente agregamos las verduras que hemos cortado y las salteamos un minuto Ponemos los fideos de arroz hidratados Curry en polvo Salsa de soja ligera Salsa de ostras Un poco de azúcar Pimienta negra Pimienta negra Y lo mezclamos todo bien A mí me gusta este plato bien tostadito Tardará unos 3 minutos salteando a fuego alto Bajamos a fuego medio Añadimos los brotes de soja Las cambas Azaete de sésamo que puede ser opcional Y si os gusta el picante también chile en polvo Lo mezclamos todo bien Y ya está listo para servir Aunque no es común y es algo mío, también está muy rico con unas gotas de lima por encima justo antes de comer